Hola queridos suscriptores, somos DJR2012 y MaximoH4L Y estamos aquí en Minecraft, en Lila de Supervivencia, capítulo número 5 5 Entre el 4 y el 5 me pasé buscando por el mundo un millón de semillas y lo dejé un poco abierto el servidor a ver si crecía Y aún así no lo llené, algunas las he puesto hace nada, antes de entrar a grabar Y nos han crecido solo dos melones, dos Mejor que nada Tenemos que hacer un... espérate, déjalo lo máximo posible, casi nos dan 7 creo, que es lo máximo que nos puede dar un melón Si... tendríamos que encontrar el puto cactus, que esta zona ha quedado fina Eh, primero, bueno, ve recogiendo el trigo por tu... por donde puedas Eh, no, yo estoy plantando cacao Ah bueno, pues yo recojo trigo Sé que nos faltaba... algún... unos pocos lugares Mira, acaba de crecer una calabaza A ver... Si vas con el shift no aplastas nada, ¿no? por el huerto No, no hace falta ya, puedes ir andando, solo lo aplastas y saltas Ah, vale, menos mal Más que nada es para ir poniendo semillas A ver, aquí, aquí... Uy, uy, uy Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Bueno, ya tenemos... Sabéis... espera, ¿me puedes dar el trigo, por favor? Espera un segundo Tengo cero muslitos No, pero no te lo vayas a comer, yo también tengo cero muslitos hace como un millón de años Estoy durmiendo en tu cama Vale Se ve, se está a punto de hacer el día Veo, no duerme Espérate, estoy poniendo el trigo Hacer pan Trigo Ya tenemos 5 de pan ¿Cuánto tenemos que hacer de pan? Eh... Me da igual, tío Espératelo 30 de pan, madre mía, nos faltan 25 Bueno, tío, esto se hace en un momento Es uno de los desafíos más fáciles que hay Sí Necesitamos hierro para hacernos un pico Dime que tenemos dos lingotes Eh... creo que no Ole, se ha hecho de... Eh... me he levantado porque se ha hecho de día ¿O te has dormido? Dormido, dormido Ah, lástima Bueno, lo que vamos a hacer... Tenemos picos normales, así que... Coge uno... Y de hierro tengo uno Tienes un... Ah, tienes un... Un... Un lingote Sí Solo he encontrado uno Estaba donde... Estaba donde los diamantes Ah... Lo que podemos hacer... Es... Ir a investigar un poco Sí, porque necesitamos hierro urgente Vale, espera Voy a dejar todo lo que he encontrado Voy a dejar la arena Y me voy a llevar la tierra Y me voy a llevar No tengo palitro Que es así Pues me voy a llevar un poquito de piedra Un stack Podemos bajar por donde... Por donde... Mira, por donde los cultivos he hecho una bajada yo Por eso digo Que por aquí es más fácil la... Para bajar para abajo Aunque no lo veo yo muy fácil tampoco, eh No lo ves tú muy claro Es como el hecha hoyo huevos Mira, sígueme Sígueme, sígueme Joder Sígueme ¿Ves esas lianas de ahí? Échale huevos Oh, mierda No hay que echarle tantos huevos Que luego uno muere Ahora que estoy a tope de vida No, es que tenía medio corazón De vida Me voy a desactivar el Smart Moving Porque... Yo tengo dos corazones Pero voy a bajar por donde... Has bajado tú Para coger tus cosas No, 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 no Que yo los recupero ahora en un segundo No, el problema... Ah, vale, aquí están Es que he explotado, tío El problema es que he explotado como una palomita La experiencia está haciendo vueltas ahí Está haciendo la danza, ¿o qué? Te peo a mí ¿Te peas a mí, o qué? No, no, jamás, jamás Pero si estoy justo al lado De las cosas Estoy justo debajo Es tuyo, tío Mira Oh ¿Te ha molado mi arte? Te quedan los palos, los palos Los palos Los palos y la arcilla Los palos, ¿dónde están? Ahí, donde estaban tus cosas Cógelos tú Ah, pero que estás bajando ¿Has visto el pollo ese? No Oh, semilla Menos mal Ah, no, ya no hace falta semilla Mira, ves el pollo ese Allí Es un pariente, tío ¿Tienes...? Arriba, ¿dónde está mi pariente? Arriba Aquí, mira O sea, aquí Hostia No lo mates Pobrecito ¿Cómo que no? Si no lo matas tú Lo mato yo Déjame matarlo a mí Que es familia Esto Esto tiene que quedar Entre tú y yo Poyín Toma Al igual dejo Que te lo cepilles, ¿eh? ¿En el aire? ¿Ha sido? Sí, sí Ha sido Al toque Como dice Decía mi profesor De fútbol Cuando era pequeño Oh, mira Una seta Opa ¿Dónde? Ya no Ya la he cogido Hostia, el pollo este ¿Dónde está, tío? Está al final del mundo Ahí va Y quien yo te diga Eh Vaya teñínote Que me he llevado ¡Eh! Mi tinta La tinta que llevaba encima Hostia, un pico Claro Son Son todas mis cosas Que he explotado Toma Toma, toma Quédatelo, quédatelo Seguro que te hace falta Bueno, tampoco Es que me ha faltado mucho Y digo yo ¿Y por qué estamos subiendo ahora? Eh, es verdad No subamos Es que veo cosas sospechosas Y me hacen dudar Ah, hostia, tío Me ha parecido ver Una cueva, tío Vamos para allá Anda Tito, tiro, torito Tito, tiro, torito ¿Eh? ¿Qué? Acabo de encontrar una cueva Eh, vale Ponte un punto Porque ahora mismo No vamos a entrar Si hay enemigos No vamos a entrar Vale, no Hay un creeper Un zombie Voy a cerrar esto Sí Ciérralo Y ya volveremos Vale, lo voy a marcar bien Yo estoy viendo Viendo algunas muecas Aquí en la pared Y creo que hay algo ¡Oh! Claro que hay algo Espérate Espera, ¿dónde estás? Estoy ¿Dónde he encontrado Tu pico antes? Ahí, en el agua Por ahí Espera, ven Hostia, que hay un creeper Hazme TP Ya lo he visto Hazte tu TP a mí Que hay un creeper aquí Y este hay uno de corazón ¡Eh! ¿Dónde vas tú, hijo de puta? Yo me lo... Dale, dale Es mío, es mío Dale Bueno, coge la polvora, eso Sí, sí Que nos hace falta para las TNTs TNTs ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Diamante! Hostia, menos mal que... ¡Diamante setas! ¡Diamante, tío! ¿Para qué haces eso, tío? Lo he hecho sin querer, tío Pues ahora lo voy a tapar Porque si no Se nos va a llevar la corriente Tú ¿No había... ¿Había que hacer setas gigantes? Eh, una La roja Pues voto por no sacarlas de aquí Sí Voto por no sacarlas de aquí Agujerear el techo No, no Y las podemos plantar aquí directamente Mejor arriba Que queda más guapo y además Tenemos que hacer el estofado de setas Vale, pero nos tendremos que currar entonces el... Ya me lo curro yo En la última serie de skyblock que he hecho El techo Toma, toma Te doy una... Si no tenemos hierro Pero a lo mejor por aquí Hay algo de hierro cerca Espérate, primero Vamos a... Miremos cuánto de diamante hay Por lo menos cuatro Cuatro por lo menos Y me parece que no hay mucho más Pues no No hay más Bueno Son cuatro diamantes Me los encontraste tú Eh Eso vuelve loco, tío Uf Me da mucha rabia cuando el ratón Bueno, no Las teclas se me bloquean Ok Ya está Ya ha marcado Ya tengo otro punto en el mapa Va a acabar este mapa Que va a perecer Estoy a un corazón, tío De vida ¿Sabes? Ah, yo estoy a tope Estoy a tope ¿Quieres un...? ¿Tienes hambre o...? No, sí, un montón ¿Quieres un pollo? Pues si me lo das, mejor Está sin cocinar Ahí lo tienes Está en el agua Ah, entonces no Guárdatelo Si es igual ahora iríamos pa' casa Vale Yo por lo menos Mira si hay hierro o algo por aquí ¿Qué te piensas que estoy haciendo? ¿No me habéis picar o qué? Yo qué sé Pero no sabía para qué Pica, pica tú también anda Pica No, yo estoy inspeccionando A ver si encuentro algo más Que con la suerte Espera, espera, espera Acabo de ver Algo tremendo Una caída tremenda Aquí en medio By the face De la que no cae el agua Eh, ya Él lo ha visto Ahí había un pollo Un poquito más abajo Ya está Ya ha arreglado el bug Madre mía, tío No hay hierro Oh, carbón ¿Por qué no cae el agua, tío? No, en contra carbón It's something It's something Si en casa tenemos como Tres stacks de carbón Que va No tenemos nada Que no Mira el baúl Creo que está Lo gasté Creo casi todo No, no Que yo he estado He estado picando un huevo, tío Antes Ah, vale Eso no lo sabía Eh, una cosa ¿Por qué no vas yendo para casa Y cuando eso te hago TP? Es que estoy muy lejos de casa, eh Es que estoy muy lejos de vida Es que más que nada Es que tengo un corazón de vida Ah, claro Y no llegas Y no creo que llegue Vale, vale Pues voy para casa Voy para casa Claro, sube un momento Mientras pico A ver, espera Quiero mirar una cosa Aquí ya ha picado No me deja Tenemos que hacer barra home Creo Set home en casa Para probar Exacto ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero primero te hago TP Macetas Y ya Luego Yo como ya estaré en casa Primero para curarme toda la vida Uepala Yo estoy aquí De subida Por la jungla Piedra no nos va a faltar, eh Eso ya te lo digo No No, porque llevo un stack Y algo picado Y solo he encontrado Un poco de carbón Madre mía Esto de picar Si veis un poco oscuro No, es que Como estando aquí En una Tengo el brillo a tope Aquí no puedo poner una antorcha Más que nada Porque es que no tengo nada encima ¿No acabas de encontrar carbón? Sí, pero no tengo palos Ah, no Sí, los míos Pero no tengo mesa crafteo Pero no hace falta Para hacer antorchas Ah, es verdad Ay, pequeño Me acordaba Igual si tampoco Si cuando que llega a casa Uy, ahí no Vale, vale ¿Ya llega a casa? Casi, casi Pone casa que es aquí Pues entrará por aquí Sí Sí Nos tenemos que currar una bajada Entre capítulo y capítulo Lo haremos En el siguiente capítulo Prometo Que habrá una bajada Bueno ¿Por qué te has matado? Ah, no Es la ciudad No he matado Ya estoy en casa Ya te puedes tepear Eh, sabes que si pongo la O tuya De máximo normal Me tepea igual Sí, sí, sí Todo con minúsculas Mira, ya he dejado las cosas ahí Bueno, lo de las setas Si quieres quemar algo Quémalo ahora Que hay carbón Eh, pues hay Este Este de aquí Esta Todavía le queda uso Entonces de aquí hago así Y vamos a considerar las plantaciones De cacao Trigo Eh Y sandías Acabadas Pero ahora falta la de cactus Exacto ¿Que dónde hay un puto cactus? Y por cierto Tenemos que plantar caña de azúcar Caña de azúcar ¿Aquí? Aquí mismo, ¿no? ¿La arena? Tú puedes arar este también Porque este debería ir Piña aquí Ahí Tío Ya me la había llevado Ahora volver a A casa Eh Tío Me tengo que comer algo Y no lo puedo comer porque Come y yo come No, porque si no lo gastamos ¿Dónde? ¿Dónde quieres que te aré? Aquí ¿Esto? Sí Ya está Eh Tendremos que hacer un baúl aquí arriba Para no estar bajando y subiendo O aquí la segunda planta Un baúl Sí Tenemos madera, ¿no? Creo Sí, joder Sí Eh Pues tampoco tenemos tanto, ¿eh? No te creas No Sube Sube aquí Necesito por lo menos Un baúl para aquí fuera Para los cultivos Un baúl solo de cultivos, tío Porque si no esto va a ser un Te subo un doble baúl No, solo uno Solo uno No, no, no Ya he hecho dos Ya he hecho dos Ya, pero da igual Uno para arriba el piso Y otro para aquí fuera Mira, pónmelo aquí 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 mismo Eh, si lo dejo mejor dentro Mucho más fácil No, yo quiero uno cerca de los cultivos Aquí Y esto está cerca de los cultivos Ah, aquí Dentro Aquí Dentro está mejor a mi caso Uno en cada lado Y ya está Más fácil a mi caso Este es el mío personal, ¿no? No, este es el que queda Para dejar aquí los cultivos Pero bueno Lo he puesto separado Porque no hay espacio Para ponerlos juntos Ahora mismo Vale Vale, los cultivos Me cago en todo Puf Necesito comer ¿Sabes qué? Que me voy a apuntar Es de noche Vamos a dormir Vale Me voy a apuntar Tenemos que salir de caza Algún capítulo, ¿eh? Bueno, tú a ver ¿Sabes? Que me voy a apuntar En un papel La carne que tengamos Por si no la comemos Como que ya la tenemos ¿O qué? Vale Me parece muy bien Un posit Un posit No tengo posits Qué bien Rentaliz un posit Vale Tenemos que conseguir Veinte calabazas Uf ¿Y cuántas tenemos? Espera Que estoy pisando el suelo A ver Eh Eh Once de carne Y tenemos que tener Un stack Vale ¿Y un pollo frito Que hay en el horno? No Ya lo he sacado Ahora, tío Que no se deshoraraba ¿Y qué más? Ah Y cinco de pan Que tal Por si no lo comemos ¿Y algo más? Así de hacer Ah, bueno La sandía también No lo hemos hecho Así que Cierto Que Me voy a comer pollos, ¿vale? Para recuperar la vida Hombre Tengo No, no tengo sandía Y para Bueno He comido Tres pollos Ahora Y voy a comer un pan Tío, a veces ¿Ves? De un salto se Desharan Ahí estamos Vale Pues ya voy recuperando la vida Poquita a poco Poquita a poco Pero bueno Lo que hay Ahora Perfecto Yo estoy a dos muslitos Yo recupero la vida entera Aunque no tengo Aunque no tengo Ah, bueno Hay carne, tío, ¿no? Sí Yo me le he apuntado La carne que había Vale Había once Y me he comido Tres pollos Y un pan ¿Y hay algo de zombie Que sobre? Sí, había dos Toma Dame Baja, baja la escalera Y te la pillas Vale Y lo que podemos hacer Es salir a cazar Yo por lo menos Te quedas tú aquí Los cultivos Y salgo yo a cazar Eh... Sí, que tengo yo la vida Sí, voy a coger madera Por aquí cerca de casa ¿Te parece bien? Sí Bueno, está Vamos fatal de madera, tío Pero fatal es fatal Vale Estate cerca de casa Más que nada Porque es que He salido a cazar Me tira por el salto Así que Ahora mismo Mola Me dirás que no mola el salto Sí, pero para volver a casa Ahora mismo Lo veo un poco complicado Ah, mira Este es el salto aquí Para volver a casa Estoy aquí Por eso te digo Uy, casi me tiro por el salto, eh Uy, he cazado un pollo Y no estré mis tío El pollo ese de la caída ¿Te acuerdas dónde estaba ese? Pues ahí He ido ahí Uy, me ha venido a visitar Un zombie a casa Cázalo Cázalo Ya está Es fácil, tío Sí, sí Lo voy a hacer Con que se queme un poquito Ya está No pasa nada Ah, no, no, no Sí, he cogido Y lo he matado A espadazo Dios Qué bien suena eso Pues solo tengo un pollo Y uno de zombie, tío Hostia Que hay un árbol Que debiste dejar Tú medio talado Pues no sé Enorme A lo mejor Pensé que era poco Y lo dejé ahí Cuando en realidad Era mucho más No sé si esto es una dungeon O es una piedra normal O qué Pero es que está De la forma que está colocada Parece una dungeon, tío Ya ves A ver, agua Pues no encuentro nada, tío Pues intenta Ábrelo eso A ver qué es No hay nada No hay nada Es igual Eh, tengo una manzana Oh, perfecto Me la han dado Los árboles de jungla, tío Qué raro Pues solo nos hace falta Una manzana Hostia, dos flechas Una manzana más Y oro Bueno, pero el oro Cuando empezamos a picar Ya veremos bastante Seguramente A picar en este En este mapa No lo veo muy O en los cofres Que encontremos En las dungeons Hostia, un cerdo, tío Que no se escape, por favor Hablando de dungeons Podríamos Echarle huevos Y ir a alguna A la que tengamos El pico de diamante Hostia, tío Empuja al cerdo Me cago la hostia Anda, mira Había un cerdo aquí El árbol de debajo de casa Aquí hay una vaca, eh ¿La caza o qué? Hombre Si la puedes No la puedes traer para casa Imposible, ¿no? Uf, imposible Está en un abismo Cepillatela Le voy a dejar que entre Aquí Le voy a hacer como Una entrada A ver si quiere venir Y entonces le cierro por detrás Y así no se cae Exacto Es que si me acerco Le empujo Y como la empuje La tiro Así que le voy a hacer Suelo por aquí Pero el efecto Esta etiqueta Uf, tío Es un dolor No se quiere mover Perfecto Hostia En serio ¿Dónde debe estar el cactus? Por cierto Teníamos también caña de azúcar, ¿no? Me cago en el pollo, tío Se ha suicidado Sí, tenemos Pues voy a plantarla también, tío Ya la he plantado Ya la he plantado Ah, vale, vale Seguro que te lo he dicho Buah, estoy muy pájaro Hostia, ¿y la vaca, tío? No ha entrado, tío ¿Dónde se ha ido la vaca? No me joda que se ha suicidado No me digas que Hemos perdido piel Piel Hola Mira dónde está Está haciendo parkour, tío En donde la había hecho Para que no se cayera Está haciendo parkour Tío, hija de puta Si queréis verlo Os pasáis por Su capítulo Que está subido en su canal Cada día subiremos Bueno, como ya lo sabréis Algunos Bueno, ya veremos Ya hablaremos De cuándo De cuándo y cómo Estate quieta Que te voy a tapar Cada día que lo subamos Será desde los dos puntos de vista Seguramente Toma Ya está Le he conseguido Me has dado tres bistec Y dos de piel Joder, ya ves Ha valido la pena, tío Eh, le he tenido que hacer Ya verás Cuando subo el capítulo Madre mía Lo que me ha costado Para la mierda la vaca Ya estoy aquí en casa Pues un pollo Y tres tecos ¿Has visto? Nos he hecho una mesita de crafteo Para cada uno Tampoco hemos conseguido tanto, eh Bueno, tampoco he conseguido tanto Y va siendo hora de acabar Hostia, tenemos un Ah, bueno Que ha cazado esa vaca, ¿verdad? Eh, perdón A la oveja Va siendo hora de acabar Este capítulo ya A ver si Porque madre mía He ido a cazar Y no hay nada, tío ¿Se esconden o qué? Digo, voy a cazar Y se esconden Madre mía Bueno Quereis suscribir El DJR de 2012 Y de Máximo H4L Bueno, de Tachecot HD Esto ha sido todo Por el capítulo número 5 Y por mi parte Adiós Adiós Un saludo, Jeffrey Adiós Un saludo, Jeffrey